Eh, me aburro A ver Sel, a ver Yo entiendo que no sepas que hacer Pero a ver, tienes una nueva casa, estas aquí Mudándote de nuevo a un nuevo lugar Vale, o sea, tienes muchas cosas que explorar No solo en la tele Pero, porque tengo una tele tan cutre Bueno, a ver, es que, a ver Desgraciadamente en este pueblo no es que dispongamos De la tecnología mas avanzada, dale, pero Anda, he retrocedido Ah, bueno, vale, si, si, dale, dale El reto de likes, el es que todo el mundo tiene que suscribirse A este canal y tenemos que llegar al reto De 5.000 likes, porque si llegamos subirás Más vídeos en esta casa, en este pueblo Siiii Bueno, eso o que, no se, puedes disfrutar De muchas cosas, es porque me quieres pegar Ah, no, 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 no te quería pegar No, que vas, si me querías pegar Es por quien llamas, si nadie sabe que vivo aquí aún, ¿no? Bueno, si, los chicos, si Nacho y Pancre, eso si, ¿no? No hay nadie en la puerta A ver, a ver, que, que es eso Oye, que, que hay alguien ahí Es que, oh, un niño chico A ver, mi, hola Hola, mamá ¿Eh? ¿Eh? ¿Tienes un hijo? No Dame de desayunar ¿Qué haces? Que no ha comido ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ah No sé si era tu hijo, digo yo No sé si tengo mamá No voy a tener un hijo Me acordaría, ¿no? Habría estado algún día embarazada No sé, digo yo Este, ¿quién es? No me gusta para ti ¿Cómo que? Es mi amigo ¿Pero qué dice el niño? Tiene una cara muy rara Tiene un traje Oculta cosas Ah Ya no oculto nada Secretos oscuros Bueno, niña, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? Me matamos cada extensible ¿Qué? Yo vivo en esta casa, mamá Ah, sí Parece que se te ha olvidado Oye, si hay algo que me has ocultado durante todo este tiempo Quita, te quita Bueno, estamos viendo la tele, ¿no? ¿Cómo voy a tener un hijo? Pero que no es mi hijo ¿Cómo voy a tener un hijo? Me habría acordado Qué pesado, niño Pero no me vienes Dime la verdad ¡Niño! Toma Ahí Capón ¿Por qué pegas a tu hijo? Que no es mi hijo ¿Por qué no? Si te ama mamá A ver, pequeñín ¿Por qué crees que soy tu hijo? Digo, es tu madre Porque yo eres mi madre Porque yo salí de dentro A ver, ser, que no pasa nada A ver, si tienes un hijo Pues nada, pero no sé No sé por qué tienes que ocultarlo Pero que ya no ha sido madre Que no me acuerdo Que sí, que de madre A ver, que no está mal aceptar las cosas Él, que ya está Pero, que no Pero, si yo no sé dónde salió este niño Y salió de tu interior ¿Cuándo? De lo más profundo ¿Pero cuándo? Puede ser que tengas un poco de amnesia Pero, hombre, si él lo dices es la verdad ¿Cómo voy a tener amnesia? Pero Te voy a contar la historia De lo que pasó Venga, que apetece conocer a tu hijo Venga, va A ver, cuéntame la historia Voy a contar la historia Sentarse por aquí Pero yo no me acuerdo de tener un hijo Vale, gracias Tú sientas aquí Ojalá, a lo mejor ahora Él te cuenta la historia Y te acuerdas de eso Vamos A ver, chicos Voy a contar la increíble pero cierta historia De cuando me concibieron ¿Y quién es tu padre? Un bebé muy pequeñito Esperadse que os cuente la historia ¿Pero quién es tu padre? Mi padre Te lo voy a contar Estaba Nasuki Un día Aquí sentada en este sofá Pero si me acabo de mudar Está mintiendo No Es que estoy hablando No figuradamente Esto no me cuadra A ver, estaba aquí sentada Y estaba Ella tomando el sol Y resulta que mi padre ¿Tú quién es tu padre? Oh Y si es guapo Puedo ligar con él ¿Dónde está tu padre? Es rubio también Mi padre está aquí Ahora mismo Está en casa ¿Quién? Ah, ya te cuento Espérate Estaba sentada Y mi padre te vio Y dijo Con esa Voy a tener un niño Y resulta Que mi padre Resulta Que Dijo Perfecto Y te conoció Y tuvisteis a mí ¿Pero quién es tu padre? Mi padre está aquí Y en todas partes Mi padre Es Dios ¿Qué? Ni que fuera la Virgen María ¿Ves? Está mintiendo Pues más o menos Sí Se habrá perdido Y querrá vivir gratis Dejo Que soy El elegido Pero tú eres un niño ¿No? Tú eres un niño ¿No? Sí Vale, sígueme Venga, seguidme Seguidme Ya salgamos ¿A dónde me lleva, Judas? A un sitio muy especial Mira, a ver Tomamos un niño ¿Vale? Al cementerio Lo dejamos ahí ¿No? Al cementerio no sé Al cementerio no sé A otro sitio ¿A dónde? A la guardería Pero te juegas un ratito Mientras yo hablo con tu madre ¿Qué te parece? Si no me llames madre Es equivalente A un grado de universidad Ah, muy bien Venga, pero sí Vamos a jugar a los neos Venga Adiós Pero no hay profesores Ni nada Si está cerrado Gandul Ah No, no, no Vete ahí para jugar tú solo No, no, mira Venga, vos Entra, entra Venga Ahora volvemos a por ti Venga, hasta luego Que buena forma De quitárselo de encima Porque no vamos a volver ¿Eh? A ver, a ver, Sel Algo que no me cuadra Porque si me estás contando La historia de esa casa Tú te acabas de mudar De esa casa De hecho Esa casa antes Estaba en plan Mal, te acuerdas ¿No? Ostras, a ver si es un niño fantasma Ahí estamos viendo fantasmas ¿Un niño fantasma? Pero era como muy real ¿No? O sea Vamos a pellizcarlo ¿Vas a pellizcarle? Lo hemos tocado Aunque le he dado un capón Entonces estaba sólido No sé No sé Es como misterioso Porque a ver Eso, tú te acabas de mudar Hace menos de una semana Entonces tú no has podido tener Ningún hijo Durante esa semana O sea Claro que no ¿Cómo voy a tener un hijo? Claro, claro Entonces tiene sentido mentira Yo tengo novio Nadie me quiere Pero pueden ser Dos cosas Él Dime O Él se está inventando Que eres su madre Y en verdad no O a lo mejor hay otra es él Y esa es su madre Ya tiene carnet de conducir Mamá me he sacado el carnet de conducir Que rápido, ¿no? Te puedes hacer daño Daño, digo ¿Cómo se llama tu madre? Exacto ¿Mi madre? Sí Seeeel Antes dijo Natsuki ¿Ves? Está mintiendo Yo no soy su madre ¿Que dije qué? Natsuki Seeeel Ah, ¿por qué dice el Seel como tú? Tienes que decir lo que me hago yo Mira, digo ¡Hola, Seel! Hola, Seel Vale, sal ahí, niño ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Masi ¿Te llamas Ma? Masi Ma Sí Di Ma Ma Sí Exactamente Bueno No sé Me ha dejado un Masi Te he hecho una carrera Yo en coche Y tú andando Venga Pero entonces no es justo la carrera El que llegue a la meta primero Se conquistará A mi madre ¿Qué? Pero What the fuck Si gano yo Dejarás de ser Uy, me he caído del coche Espérate Pero Si gano yo Dejarás de ser Mi padre adoptivo Pero qué padre Si somos amigos Y si ganas Tú Dejaré de ser su hijo Ah Y me iré a buscar trabajo Vale, Seel ¿Cuántos años tienes? Vamos a la línea esta Pues nada Vamos a ver la carrera Hay que ir allí Tocar la pared y volver Ajá ¿Hasta el hospital? Sí Vale, venga va Espera un momento Tocar la pared y volver A ver Venga Mamá Ay Dios mío ¿Cómo que la señal? Que digas tú ¿Cuándo? Dios mío Eh Ojalá se te rompa el coche ¿Vale? ¿Y tú cuándo? ¿Estáis listos? Sí Tres Dos Uno Ya Y vuelvo Hasta luego ¿Entonces ya no es mi hijo? No lo sé Pero vamos Le he ganado en la carrera Y me da tiempo de ir y volver Nos ha dado cuenta De que no ha llegado Hola Y ahora bueno ¿Por qué va tan tranquilo? No Es que yo voy muy rápido Que diferente No ya Pero míralo No dice nada No habla ¿Qué le pasa? Oye tú ¿Qué te ocurre? Creo que está triste ¿Estás bien? ¿Niño? Mamá ¿Qué pasa? No te has dado cuenta De lo que ha pasado ¿Verdad? No Resulta que A ver No sé cómo explicártelo He ganado esta carrera Ah He ido a tanta velocidad Que he viajado en el tiempo Multitud de veces Ah ¿Qué dices? Si he ganado yo Y he visto todos los futuros posibles Y en todo este malhechor Te hace sentir mal ¿Ah? ¿Pero qué dices? Es por ello Que debes estar soltera Ah Pero Si ya estoy soltera ¿En serio? Sí ¿Qué tienes entonces? Un amigo Yo vivo allá a lo lejos En otra casa Ah ¿Entonces no eres mi padre? No ¿Qué va a ser tu padre? ¿Cómo va a ser? Pues si has dicho que era otro Ah ¿No tienes un padre rubio De ojos bonitos? Empezaba a gustarme la idea Pero bueno Siempre he hecho un padre Con el que jugaba a la carrera Ah Mira Pues nada Masi Pues llevártelo Y darle cariñito No, no, no Bueno va Te ha dado un rato Vámonos a casa ¿Un rato cuánto es? Un día Hasta que me canse Y te mate Digo hasta que Que te hagas mayor Yo quiero toda la vida Hasta que te muera En un asilo Y eres de todo tu dinero Ah Yo creo que es un caza recompensas Creo que lo vamos a dejar ahí Porque quiere robarme la casa Y los patitos de goma Déjale, déjale Vámonos como aquí No quiero la cosa Déjale Alara Nunca he visto un niño Pues nada No entiendo Pero ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a suceder Cosas extrañas en tu casa? Es él No lo sé Vamos Creo que quiero volver a ver La película Esa cutre ¿Qué película? ¿Atlantic? Ya que sé Sí, mismo Vamos Vamos a ver la película